¡Llega el amigo Ricardo! ¡Va a abrir abajo! ¡Le está sacando fotos! ¡El negro luengo! ¡El negro luengo! ¡Y hay olor a gol! ¡Qué peligroso! ¡Negro, negro! Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Buen día? Hola, chicos. Disculpa. Sí, se me pido mal y no me puedo hacer la vuelta. Para mí me voy a hacer un virus. Un virus no. ¡El virus en la computadora! ¡Coito! Pero bueno, lo pasaremos. ¿A qué pasa? Bueno, yo estoy acá haciendo unas cosas. Perfecto. Listo. Gracias. El señor va a arreglar la computadora y mirá. ¡Toma, negro! Las chicas. Es una mezcla de Martín Palermo y Maxi López. No se puede hacer nada. Me quedo con estas dos igual. Bien, este es bueno. Las fotos. Mirá el señor. ¿Qué le va a costar arreglar la computadora? Eso. ¿Qué hace? No, no. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? No hizo nada. Vamos, vamos. Eso. ¡Viene! No, no le pegamos. ¿Hacemos una garra de barro? ¿Me agarra el barro? Las chicas. No, pobre señor. Esa foto la sacó luego. ¿Aquí abajo? Eso. Perdón, ¿puedo usar la silla un minuto? Sí, use todo a la izquierda. Va a pedir una silla. Mientras seguían las fotos. Disculpa, te interrumpo un segundo. ¿Van a disco rígido? ¿Tuviste un problema alguna vez? Sí, tengo un disco rígido. Bueno, yo te voy a poner un disco grande. ¿Eh? ¿El más grande de todos. Ok, ok. ¿Y se vean? Rígido, como usted dijo. Ok, ¿listo? Sí, sí, sí. Ok. Gracias. ¡Ay, pobre señor! La mirada del hombre. Queremos los negativos luego. Se va a dar. Mirá las fotos que venía sacando. ¿Cómo para arreglar la computadora con todo eso? ¿Qué está? Un poco más de uno. Espera, vamos a hacer algo. ¿Cierto? Disculpa. No, no, no. No, necesito que le dejes una mano. Le iba a pedir una mano para que le tenga el paraguas para la luz. Ahí está. ¡Pobre hombre! ¿Así no se puede? Sí, gritas o cachito. ¿Cómo no? Eso ahí es. Mirá. ¿Así? Sí, sí, sí. Eso es típico en los fotógrafos que alguien les sostiene el paraguas. ¿Qué es lo que hago yo, no? No, no te preocupes. Andrés, claro. La carita que va a tener ahora. En vez de mirar al fotógrafo van a ver dónde miran esos ojitos. También qué querés, mancherón. No es de madera. No es de madera. No es de madera. No es de madera. Bueno. Bueno. Señor, un poquito más arriba el paraguas, por favor. Ahí está. Eso es. ¿Qué está pasando? No es de madera. Disculpa. Mirá. Es muy difícil concentrarse. ¿Qué? Qué bueno. Impresionante. Bueno. ¿Qué es lo que hacía ya? Como si estuvieran agarrando una pelota. Como si estuvieran agarrando una pelota. Ahí delante el hombre. Señor, muy bien, ¿eh? Vamos. Bien. ¿Qué quiere mirar? ¿Qué quiere mirar? Así está bien, ¿no? Así está bien. Sí, señor. Sí, señor. Señor, puede hacer un cachito más. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué fotógrafo tenemos? Un winner. Y además es remisero porque me parece que lleva a las chicas a la casa después. No, ¿en serio? Está grabado eso. Mirá. Y va a ser difícil. ¿Me invitamos? Señores. ¿Me invitamos? Acuérdense que el señor tenía que arreglar la computadora. Bárbara. Gracias. Ay, gracias, señor, pero no hace paraguido. Por favor. Muchísimas gracias, señor. Ahora salió toda la foto. Por favor, no molestamos más. No, está bien. Si lo puedo a mí, me está bien. Bueno, en el hito, vale, dale. Sí, después. Después, cuando se la mande a la editorial y después mandame la semana. Está transpirando el señor, ¿eh? ¿Vale hasta tu casa, vos? Sí. Mirá. No, no me tirás a casa. Dale, dale. Mirá, no me tirás a casa. Y el New Beat la hace destrozos. Allá va. Señor, ya volvamos, ¿eh? Bueno, ok, yo sigo con esto. Y esto todavía no termina. Se fue la amiga. Todo bien, todo bien. Va quedando. Es muy difícil arreglar la computadora en estas condiciones. Mirá, yo pienso que es un problema... Pienso que es un problema del disco rígido. No, 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 no. Va a ser muy duro. Señores, se va a sacar... Y no fue el hombre así. Ahí ya no estaba el fotógrafo. Pobrecito. Va a ser muy duro. No, 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 que no te iba a arreglar. Lo que cuesta es ser fiel así, ¿no? No, no, no. La señora lo está mirando acá en el piso. Me diciendo, esto no lo vi. Ahora lo ve. Llamó al abogado la señora. No, 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 no. Esto lo está bien. Es que cuesta salir esa pintura que voy a estar sacarla. ¿Sabes qué, señor? Yo voy en un segundo, me voy abajo a bañar. ¿Cómo no? Usted cualquier cosa, es un segundito. Ya subo, ¿sí? ¿Usted está quedando listo esto? Bueno, yo ya en menos de cinco minutos espero. Ya te anoto y te paso por el puesto. ¿En serio? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ya está bañada, Luciana. Saben que la debilidad son las frutillas con crema, ¿no? Bueno, mirá. Sí, sabíamos. Con respecto a, me voy a tener que llevar la CPU, porque en realidad estos trabajos lo hace mi socio, Gustavo, la persona que me mandó a ver acá. Yo siempre le trato de solucionar los problemas más. ¿Qué problema tiene el disco rígido? Entonces, el disco rígido se puede dañar, se puede rayar. Entonces, Gustavo ya lo mira al toque mañana a mañana y te pega un tubazo y te dice, ¿por qué? ¿Qué cosa está diciendo? Sí, el contacto que tuvo con vos. ¿Está bien? ¿Y qué es que piense? ¿Está? Perfecto. Ah, oh. Me gusta la crema. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Ricardo es técnico de computación. Lo van a rajar de la imprenta. Graba. Mirá, oh. ¿Me gusta la crema a usted? ¡Oh! Sí. Sí. ¿Se va a chocar otra vez la sabiola? Me gusta mucho. Ah. ¿Quieres más capillí o...? ¿Qué era, capillita? Cualquiera. Te agradezco. ¿No lo quieres? Sí. Mejor me canta. No, esto es el lado de un reino. Está alegre. Está contento, Ricardo. Sí, me encanta. Sí, la mujer me dice, me dice, lo que es contento. No. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, qué chancha. No, no. No, no. Está bien, por favor. Esperá, se lleva. Oh. La cultura y esto ya es una cocina. No era, no era, no era de vuelta. ¿Me espera un segundito? Sí, cómo no. Se va a limpiar un poquito. Ya estamos, ¿sí? ¿Señor? Sí. Sí. Sí, cómo no. Se va con, mirá, con el disco, Rick. Lo van a despedir en la puerta. Lo que él no sabe es que aquí comenzaba nuestro trabajo. Y aproximadamente 150, 500 pesos. El abrazo, ay, Dios. Se va, mirá. Es muy fuerte que te despida Luciana Salazar así, mirá. Hasta gira, mirá. Claro, dice, me estará marcando y lo está mirando. Mirá, chao. No, no. No, muy baboso. La cara de la mujer lo dice todo acá en el piso. No podés ser tan baboso. Todo esto lo hemos grabado. No solamente este momento, si no pusimos un doble a remontar barrilete. A jugar en la plaza. A comprarle globos. Era un doble. Y también lo filmamos en un departamento donde lo disfrazan de romano. Pero dejalo ahí. Dejalo ahí. Cortalo porque esto... Llega después de un día de trabajo. La felicidad en su rostro. No, no te vamos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vas la vieja? ¿Se visita? Me visita un poco. Hace bien. ¿Pero este marco los mate? Ahora, voy de baño y yo. Bueno. ¿Cómo vas todo? Bien. Bien. Bárbaro. Mirá. ¿Tu día? Bárbaro. Bueno. El día bárbaro hasta acá. No dice nada. A ver, quiero mirar un programa. Déjame mirar. Y ahí le pusieron el programa a la tarde. El especial de Contalo, Contalo. Gusto, gusto. Qué buena que está. ¿Viste? Buenísimo. Esos son mates. Mirá. El último hombre. Esa. Mirá. Mirá. Mirá lo que hace él, ¿eh? La cara. Mirá lo que hace él, ¿eh? Mirá, ¿dónde va? No. ¿Por qué se le va a decir que sí? Yo tengo de hablar. Yo tengo de hablar. Y después se pasó un rato. Si quiere ir. Vamos a presentar y recibir con un fuerte aplauso. No, claro. A Luciana Salazar. Llega Luciana que va a contar de su nuevo amor. Ay, qué bien. Siempre elegante. Dios, Sargentapa de una revista el otro día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos impactados por esta revista. La cara del amigo. Estamos en presencia de un romance. Se va. Se quiere ir. Mirá, mirá. Traga saliva. No, no, no. Cada vez se tapó fuera. O sea que le iba a ser fuerte. Mirá, mirá. Se hace el gil porque no blanqueó nada, ¿entendés? Se desplaza. Ahí va, ahí va. Se la toma. ¿A dónde va? Bueno, vamos a hacer una cosa, Luciana, porque vos sabés que nuestras cámaras siempre te siguen por todas partes. Y tenemos unas imágenes que queremos compartir con vos que de alguna forma van a representar esto que acabas de tirar. Contalo, contalo, que es este bombazo de tu romance. ¿Sí? ¿Imágenes mías? Sí. Sí. ¿Cómo pueden mirar esto, dice él? Pero miren lo que va a pasar. La mujer le va a decir... ¿Ese es nuestro auto? ¡No! ¿Ese es Ricardo? Ese es Ricardo. ¿Qué mía estás haciendo? Si estábamos dejando el novio de Luciana Salazar. No, y ahí ya... ¡No! Con esta nueva pareja. Para mí, Luciana, la verdad, es la pareja perfecta. Son perfectos. Cierra perfecta. No, no, muy... Los sentimientos que puede llegar a Luciana... ¡No! En el medio del parque, Ricardo. Luciana está muy enamorada cuando lo está poniendo, eh. Realmente... ¡Compranta mi globosa, Luciana! ...una tan adolescente. Te digo lo yo. Realmente parecen dos chicos de colegios secundarios. Se parecen tanto a amor. ¿Qué no va a hacer? 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 Hasta lo disfrazan, mirá. ¡No va a hacer! ¡El falso Ricardo! Mirá, porque lo que van a ver ahora... Mirá, Ricardo. El segundo nada más... Le gustan los disfraces a Ricardo. ¡Oh! Yo no sabía que íbamos a tener estas imágenes. Se disfrazó para arreglar una computadora. ¡No es un pelotón! 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 ¿Qué no vas a hacer vos? ¿Qué no vas a hacer vos? ¡Qué no vas a hacer vos! ¡Le colocan una banana en la boca! ¡No! ¡Se está comiendo unas manos! ¡Están cruciendo! ¡Es para robarlo, archivarlo y tenerlo ahí! ¡Es para que no vas a hacer el pelotón! ¡No, no puede ser! ¿Cómo me voy a hacer el pelotón? ¡Qué maldito! ¡De puta loca vos! ¡Déjame escuchar! ¡Déjame escuchar! ¡Déjame escuchar! ¡Déjame escuchar! ¡No, no, no! ¡Sos una basura! ¡Para un poquito que tiene que haber un error! ¡Déjame escuchar! ¿Tiene que haber una computadora nada más? ¡Déjame escuchar! ¡En una computadora yo lo veo acá! Bueno, mirá, yo te voy a decir una cosa. ¡A ver! ¡Mirá! ¡Mirá! ...espectáculos tenemos la obligación de investigar. Escucha, escucha, escucha. Yo tengo que decirte que no lo conocés bien ese señor. ¿Cómo se llama? Se llama Ricardo Juan. ¡No! ¿Cuántos Ricardo Juan hay? ¡Para un poquito! ¿Cuántos Ricardo Juan hay? ¿Cuántos Ricardo Juan hay? ¡Para un poquito! ¡Botón! Vamos a ver un poco. ¡Prim! ¡No! ¡Se quiere sacar el planado! ¡No se quiere casar con Ricardo porque Ricardo ya es casado! ¡No! ¡Ricardo es casado! ¡Ricardo es casado! ¡Ricardo es casado! ¡No no no no! ¡Palópe! ¡P私たち! ¡Ricardo! ¿Qué es? Si? Su mujer se llama Marta. Y no solamente. Tiene una mujer. Si no que tiene dos hijos. Perdón. ¡Krónme! ¡Loca de la casa la mujer! ¡¡Qué puedo escuchar! ¡¿Qué puedo escuchar!? Vamos a dar información justamente para que no sufran más. Esa es esta cosa de culo. ¡El hijo de culo está tomando, eh! ¡Pues sí! Eso es una cosa de mí, eso es una cosa de culo. Déjame escuchar. De seguro, y además no te preocupes, porque esta vez es una suerte. ¿Qué quiere que te escucha? ¿Todo está bordeces? Es una Isabel que se va a encargar de vengarse también. ¡No puede ser de lombra! ¡Está llorando Luciana! Mira, ¿cómo me va a dar bola a mí? ¿Cómo me va a dar bola a mí? Mira, Richard, hasta dónde has llegado engañando a Luciana. Mira, Richard, hasta dónde has llegado engañando a tu mujer, a tus hijos, inclusive a tu suegra. Mira, Richard, hasta dónde has llegado. ¡Que esta es una joda para video más! ¡Qué gran actriz la mujer! Pero le ha pegado para que... Pero le pegó cada piña. ¿Lo mató? ¡Eso es por no blanquear! ¡Ricardo!